No era una fiesta de gala, no era necesario un traje con mi mesa reservada De veras con gente amable, celebraban mi llegada, como todo un personaje Alguien dijo unas palabras, luego levantó su brazo, frente a mi todos brindaban También levanté mi vaso, mi gente más allegada, me saludaban de abrazo Atentos me dedicaron, la canción de la barquita, la música estaba alegre, la tarde estaba tranquila Y yo pensando en mis hijos, y en todita mi familia Ahí estaba mi plebada, me da mucho gusto verlos, todos tienen mi confianza Soy honesto con mi pueblo, cuando hay lealtad y palabra, tienen mi apoyo y respeto Siempre visito estas zonas, donde me siento seguro En donde encuentro personas, que con respeto saludos No olvido mi Sinaloa, ser de ese rancho es mi orgullo Me encillan un buen caballo, ay que bonita es la sierra Donde soy muy apreciado, mi presencia es una fiesta También allá en el salado, tengo las puertas abiertas Salgo rumbo a Culiacán, me despido de mi gente Hay pendientes que tratar, aunque está bueno el ambiente Que bonito es de verdad, que todos me llamen jefe Música 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 Música